Esta es nuestra clase. Este es nuestro material común. Y estas son nuestras bandejas donde dejamos nuestros trabajos. Tenemos la acera, los rotos, las regretas y este es nuestro material común. Aquí están los juguetes que compartimos. Con ellos hacemos juegos libres. Nos gusta ver el libro. Este es el rincón de la un helado. La pizarra digital nos encanta. Trabajamos por el tipo. Qué divertidos son los juegos de mesa. Estos son nuestros libros. Entusiasmo, religión... Desayunamos todos. Cáreo, un sábado. Te amo, a la mía. ¡Ah! Te amo, a la mía. ¡Ah! 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 ¡Gracias!